... Partieron. En la delantera Cristal Alassane. A corta distancia. Psicodélica por el centro. Príncipe Hop por afuera. El favorito de la prueba tomando el primer lugar por fuera. Segundo Psicodélica. El tercero Cristal Alassane. Cuarto Príncipe Arabia. El quinto puesto Cari Blanco. Sexto lugar por el centro. Va pasando al quinto El Perazzi. Por el lado exterior. En el sexto regalón fundido. Séptimo. Viene corriendo Cari Blanco. Al girar la curva. En los últimos lugares. Augusto Roque. Al entrar a tierra derecha. Cristal Alassane sigue en la delantera. Segundo Plissett Hop. Tercero se ubica al regalón fundido. El cuarto El Perazzi. Quinto puesto Príncipe de Arabia. Sexto Psicodélica. Séptimo. El gol positivo. Este gana el terreno por el centro. Por fuera. Soy Mirafiori. Augusto Roque lo hace por el lado interior. Sigue ganando el terreno. Regalón fundido. Primero Plissett Hop en la delantera. En el segundo lugar se ubica Príncipe de Arabia. Sigue atropellando por fuera. El Perazzi. Último metros. Plissett Hop sigue en la delantera. Segundo El Perazzi. Tercero Príncipe de Arabia. A corta distancia El Perazzi. Acá es el puntero. Es estrecha la llegada entre Plissett Hop y El Perazzi. El tercero Príncipe de Arabia. En el cuarto regalón fundido. Quinto Cristal Alassane. Sexto lo positivo. Séptimo Cari Blanco. En los últimos lugares, Augusto Roque. Soy Mirafiori, psicodélica. Recién. Cruzó la meta GEM.